¡Michael! ¡No me dejes aquí! ¡Michael! ¡Michael! ¡Me dejes! Crospopet pregunta. ¿Qué es lo mejor de trabajar con Blinidie? Pues realmente la mejor parte de hacer arte de ellas es ver como sus barrigas aumentan de tamaño, porque, ya saben, es mi fetiche y realmente amo hacer ese tipo de contenido con ellas. Ada W de pregunta. ¿Qué te inspiró para crear a tus personajes? ¿Qué fue lo que hizo que empezaras a hacer este contenido en DeviantArt? ¡Suerte con el video! Muchas gracias por eso Ada, pues empecemos con Blin, con ella estaba buscando un animal que fuera rellénito, tierno y que realmente me gustara, por eso es que ella es una panda, con Niddy fue por no querer abusar de Blin y sobreexplotarla hasta el punto que varios la terminaran odiando, y finalmente Ronda, en parte fue la comunidad la que ayudó en su creación, porque yo les pedí sugerencias para el tercer personaje, y fue que entre los comentarios alguien dijo que una mapache, aparte de que es uno de mis animales favoritos, y el resto es historia. Y con la segunda pregunta, pues si no sabías yo empecé aquí haciendo editsbore, y mi plan original era seguir en esa zona, no fue hasta que vi un video del usuario by Zed, siendo específicos el de preguntas y respuestas, y me dije a mi mismo, este wey no tiene miedo de demostrar, quien es y sus gustos que tiene, me quede pensado todo el día en si demostrar, quien soy como el o seguir con la ruta que tenía en mente, ya finalmente decidí hacer los dibujos, arriesgándome para no estar ocultando el arte que tengo. Furrybore12654 pregunta, ¿Cómo descubriste el bore y cómo fue que te uniste ahí? Fue gracias al mismo DeviantArt que descubrí el término del bore, porque yo únicamente tenía un fetiche con las chicas gorditas y las barrigas, y al ver que el bore tiene como principal enfoque las barrigas, decidí investigar más y pues terminé entrando al bore fandom y no me arrepiento de esa decisión. HenryDioranche3000 pregunta, ¿Nivel de Ick de tu Socks? ¿Comida favorita de tu Socks? Felicidades por el 1500 Swapchers. Muchísimas gracias Henry y con respecto a tu pregunta, la que tiene mayor Ick es Niddy, luego le sigue Vin y finalmente Ronda, sí, Ronda está más tontita que Vin, y con la comida favorita de ellas, Vin, ama los helados y pasteles, o sea, cualquier cosa de repostería, Ronda ama el espagueti con albóndigas y niddy y le gusta comer gente, sí, así de peculiar es ella. Diva y Trex pregunta, ¿Eres gay? No, soy hetero, así de fácil. Y, Cerksby pregunta, ¿Qué persona o artista te motivó a dibujar y por qué? Si te refieres al estilo de dibujo, en este caso fueron muchos artistas con el estilo cartoon, esto se debe a que mi estilo se basa mucho en ese concepto, y si te refieres al que me motivó en dibujar este tipo de contenido, ya lo respondí en la tercera pregunta de este video. MHR2 pregunta, Bueno, en este caso ya respondí las primeras dos preguntas y... También la pregunta extra, así que vamos con la tercera. Bappalock pregunta, ¿Cuáles son tus personajes favoritos en general y en el borde? Bueno, en este caso para los personajes en general serían... Charlie de Hasbin Hotel Los animatrónicos Withered del FNAF 2 Los blues de Angry Birds Y Kirby Ya para los personajes para el borde serían estos, que también incluiré OX de otros artistas Bean, Middy y Ronda de parte mía, obviamente Charlie de Hasbin Hotel Anim Foxing y Pinu de Andres Zero Arts Iris, Gracie Blitz y The Rich Skid 1996 Amy Rose y Salia Korn de Sonic Coferi Coni de By Zed Heal Friends de FN.F Pichi de Easy de Mario Bros Entre otras personajes más Rock2L11 pregunta, ¿De todos tus dibujos, cuáles son los que estás más orgulloso? ¿Top 3 personajes de ficción? Buena pregunta, son muchos dibujos y personalmente adoro los más recientes que he hecho, aunque uno de mis favoritos es el dibujo que tiene de nombre de Little Big Sister, y es de Niddy, ha sido mi favorito hasta ahora. La segunda pregunta ya la respondí con anterioridad, pero en resumen, Charlie, Amy y los Blues. MisterLosNeo2 pregunta, ¿Tienes planes para más Socks en el futuro, o planes para hacer una historia como un Comic Con Bore? Pues claro que sí mi querido amigo LosNeo, más con las ideas que dejaron cuando estaba haciendo la creación de Ronda, hay varios animales que realmente me gustaron, así que sí, se vienen más personajes, pero eso sí, todos serán mujeres y pretz. En cuanto a historia, difícilmente veo que eso pase, ya que son personajes fetiches, con el propósito de poner los Jormis, no hay necesidad de hacer un lore para ellas. Erpanix pregunta, ¿Has jugado algunos videojuegos? Si es que sí, ¿Cuáles son tus favoritos? Incluyendo juegos Bore. Pues claro que si he jugado videojuegos, mis favoritos que tengo serían FNAF El Puanted Multiversus Crash 4 Y a cuantos juegos Bore, solo he jugado 2 Selena BelliStory Eimi Dija Vivo Tom Hickok Quoei5 pregunta, ¿Cuál es el problema con la comida de las aerolíneas? Pues, no lo sé realmente, nunca me he subido en un avión en mi vida. Y creo que con esto finalizamos con todas las preguntas, uff, sí que fue una experiencia bastante divertida. Aunque también, demasiado complicada. Y dudo mucho si algún día volveré a hacer este tipo de contenido de nuevo. Y antes de que se me olvide, sí, voy a hacer el segmento donde Niddy responda sus preguntas, aunque, eso tardará más tiempo en hacer. En fin, muchísimas gracias por el gran apoyo hacia mi contenido en DeviantArt, por todo este tiempo que he estado en la plataforma, se los agradezco mucho, recuerden seguirme tanto en la cuenta de DeviantArt como en la de Twitter, ya sin nada que decir, nos vemos en el siguiente dibujo que publique en DeviantArt. Adiós. Adiós.